bienvenidos a este nuevo vídeo de experto animal hoy hablaremos de las diferencias que existen entre la alaska malamute y el husky siberiano dos grandes y hermosos perros ambos pertenecientes al grupo 5 de la fci los perros nórdicos de trineo a primera vista uno podría pensar que se trata de la misma raza de perro no obstante en experto animal te ayudaremos analizando de forma detallada cuáles son los rasgos que les diferencian no te lo pierdas el malamute de alaska tiene sus orígenes en alaska occidental fue criado por la tribu inuit a finales de los siglos 19 y era considerado como un miembro imprescindible y valioso dentro de la tribu gracias a que posibilitaba la existencia de los inuit en las zonas más remotas y frías su naturaleza obediente sumamente resistente y sus cualidades como perro de trineo ayudaban al pueblo a desplazarse y a transportar el alimento de determinadas zonas hacia el campamento también era excelente para la caza mayor más tarde durante la época de la fiebre del oro en alaska muchas personas descubrieron por primera vez el asombroso alaska malamute y sus múltiples cualidades fue entonces cuando se empezó a expandir por todo estados unidos husky siberiano se desconoce con exactitud cuando empezó el desarrollo de esta raza pero lo que sí es cierto es que data de siglos de antigüedad ya en la prehistoria existían los chuki una de muchas otras tribus que coexistían en las frías y despobladas zonas de siberia cada una de ellas se enorgullecía de criar y desarrollar una raza de perro en este caso la tribu chuchi fue la que dio paso al husky siberiano durante los siglos el husky se utilizaba para la caza y el transporte hasta el campamento también para el comercio entre poblados pero a diferencia de lo que podamos pensar no se utilizaba el husky para transportar pesadas cargas buscaban en él la capacidad de resistir largas caminatas aunque con una mentalidad propia de la época los chuchi cuidaban y respetaban al husky siberiano vivían con él y le alimentaban cuidadosamente la gran confianza que tenían con este noble animal les llevó también a dormir junto a él especialmente niños y mujeres quienes disfrutaban del calor que emitía su cuerpo y les ayudaba a soportar las gélidas temperaturas podemos observar ciertas diferencias de peso y de tamaño entre ambos ejemplares el husky es notoriamente más fino y ligero pesando entre 15 y 30 kilogramos mientras los alaskan pesan entre 34 o 38 además el husky es también más pequeño en cuanto a altura midiendo entre 50 y 60 centímetros a la cruz a diferencia de los 58 o 63 que puede alcanzar un alaskan que es más robusto y alto además del peso y el tamaño existen otras características físicas que nos pueden ayudar a diferenciar estas dos razas diferencias en la estructura craneal ambos ejemplares pueden poseer la cara blanca con una línea vertical oscura o con una máscara no obstante a nivel estructural podemos observar el rostro más fino del husky y más grueso en el alaskan por otro lado las orejas también delatan a cada uno de estos ejemplares ambas orejas son medianas pero se observan notablemente más grandes en el caso del husky y pequeñas en proporción a la enorme cabeza del malamute de alaska diferencia en los ojos una peculiaridad muy apreciada del husky es su capacidad para desarrollar heterocromía como condición genética es decir poseer un ojo de cada color también pueden tenerlos pardos o azules mientras el alaskan malamute de alaska sólo los mostrará de color castaño diferencias del manto el pelaje de ambos perros es algo distinto aunque los dos poseen una doble capa de pelo y pueden mostrar diversos colores la capa exterior del pelo del husky suele ser suave y de tamaño medio largo el del malamute de alaska es más largo puede alcanzar los 5 centímetros de longitud y tiene una capa exterior algo más áspera para terminar hablaremos de las diferencias en el carácter el alaskan malamute es un perro gentil que disfruta con la compañía de muchas personas distintas por lo que puede ser ideal para una familia grande y activa o para personas que suelen incluir a su perro en sus actividades diarias es un can noble leal bueno y paciente fácil de educar y de adiestrar mediante el uso del refuerzo positivo suele ser bastante tranquilo en el hogar pero activo y juguetón fuera de casa especialmente en zonas frescas de montaña eso sí no se recomienda su tenencia en climas muy cálidos el husky de siberia destaca por ser un perro muy extrovertido y amigable suele ser gentil y afectuoso con quienes conviene en ocasiones mantiene un comportamiento alerta en el hogar sin llegar a mostrar tendencia a la territorialidad o a la agresividad es un perro muy inteligente y dócil con predisposición a ser un miembro leal y trabajador dentro de lo que considera su familia le encanta estar estimulado mentalmente por lo que serán muy beneficiosos los juegos de inteligencia y el ejercicio activo el agility por ejemplo es una muy buena opción para el husky siberiano es un perro perfecto para cualquier tipo de familia y a diferencia del alaska se adapta mejor a climas temperados y hasta aquí el vídeo de hoy que os ha parecido cuál de los dos os gusta más dejarnos vuestras opiniones y sugerencias en los comentarios no olvides darnos un like si el vídeo os ha gustado y suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo hasta la próxima expertos